Cielo por tu luz, por esa caricia, yo sería capaz de rendir mi ser. Ya no tiene caso, mirar hacia otro lado, todo lo que espero lo encuentro en ti. Siéntate segura, que no te quepa duda, cuenta con vida y vida. No te quepa duda, cuenta con vida y vida. Mi confusión, y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente. Mi Cielo para sobrevivir, mi Cielo para poder vivir. Mi Cielo para sobrevivir.